El universo en palabras M16, la nebulosa del águila El objeto celeste Messier XVI se conoce comúnmente como la nebulosa del águila. Está formada por una extensa nebulosa de gas que rodea un cúmulo de estrellas jóvenes y se ubica en la constelación de serpents, la serpiente. En la imagen se muestra una figura difusa y erosionada, como si hubiese sido moldeada en gas que evoca la forma de un animal alado de grandes dimensiones sobre la oscuridad del espacio. Es la nebulosa del águila. La figura está dispuesta en diagonal. La cabeza del águila, que parece mirar hacia la derecha, está orientada hacia la esquina superior derecha. Presenta una forma circular. Interrumpida por ligeras nubes oscuras, su aspecto es fantasmagórico. Sus grandes alas, unidas por la cabeza, están desplegadas a ambos lados, hacia las esquinas superior izquierda e inferior derecha respectivamente. El ala superior muestra una forma más definida. También es más grande que el ala inferior, que consiste en apenas unos retazos de gas aparentemente muy ligero. La punta del ala inferior tiende a subir hacia la zona de la cabeza, como humo que se evapora y asciende al cielo. Poco a poco se funde con la oscuridad. La gola apenas se puede intuir. Podría corresponderse con una región de gas alargada y tan ligera que es apenas perceptible. Las estrellas de campo se distribuyen por el espacio de modo de cientos de puntitos brillantes de distintos colores alrededor, dentro y detrás de la nebulosa. El tono rojizo de la nebulosa, consecuencia de la emisión de hidrógeno, va desapareciendo hacia la parte superior, la cabeza, donde brillan las estrellas del cúmulo estelar, dando lugar a una luz blanquecina. El cúmulo de estrellas jóvenes destaca sobre todas las otras estrellas y presentan un tono más azulado, propio de las estrellas masivas e ionizantes que son más calientes. En línea recta por debajo del cúmulo se encuentran los llamados pilares de la creación, que son zonas de formación de estrellas. Se presentan como parches oscuros de forma alargada. Hay quien los identifica como las garras del animal. Prácticamente en el centro, tres imponentes columnas oscuras e hidrógeno emergen de la pared de la nube ordenadas, de izquierda a derecha, de mayor a menor tamaño. Su aspecto lúgubre se debe a que los vientos eyectados por las estrellas arrastran el gas circundante. Muy a la izquierda de los pilares, ya en el a la izquierda del águila, se alza otra gran columna, conocida como la torre o el capitel. Para hacernos una idea de la magnitud de la torre, su tamaño es el doble que la distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión María Gómez Regalado Sandra Gutiérrez Bullón Antonio Hernán Carvajal Carmen Salmerón Borja Enrique Pérez Montero y Emilio García Edición de vídeo Emilio García Locución Alejandro Sánchez Sonoboz Ilustración Évali Agradecimientos Proyecto Estallidos de Formación Estelar en Galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada ¿Qué zdrowo fue que tengamos en laerweise de Brusca? Para ver,вор balance está en la highway de la May ancora Interpretación Pleno plus